hola amigos controleros sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com mi nombre es sergio castaño y en el día de hoy vamos a comenzar un curso nuevo aquí en la página que es el curso de MATLAB vamos a aprender cómo utilizar esta importante herramienta de ingeniería desde cero para aquellas personas que no saben nada de MATLAB este curso es ideal para ustedes recuerda que todo lo que vamos a ver en este curso puedes encontrarlo en la descripción de este vídeo para ir directamente a la página de control automático educación y ver todo el contenido de lo que vamos a ver en cada vídeo si quieres seguir este curso y aprender MATLAB puedes ver la lista de reproducción que está aquí así que comencemos con nuestro curso de MATLAB bueno amigos entonces como en este primer vídeo vamos a ver la introducción de MATLAB vamos a ver un poco por qué aprender este software y cuál es la importancia en las diferentes ramas de ingeniería MATLAB es una sofisticada herramienta de ingeniería disponible para resolver problemas matemáticos de forma muy sencilla la palabra MATLAB es simplemente una simplificación de su palabra que es matriz laboratorio o que quiere decir simplemente laboratorio matricial MATLAB como su nombre lo indica es un laboratorio matricial o sea que la especialidad de este software es resolver vectores y matrices pero también podemos resolver con el cálculos numéricos de escalares integrales simbólicos y podemos hacer una infinidad de cosas desde simular procesos crear programas para instalar en computadores crear interfaces gráficas para mostrarle al usuario un programa específico de ingeniería entre infinidad de cosas que todo eso lo iremos abordando poco a poco en este curso de MATLAB de la página control automático educación al igual que MATLAB existen otros softwares similares también empleados en todas las ingenierías softwares tales como el MAPLE el WOLFIRE en matemática y el MATCAD aquí simplemente esos cuatro softwares de ejemplo son softwares muy similares son softwares utilizados también para el cálculo y la computación numérica de problemas de ingeniería con el objetivo de resolver los problemas de ingeniería problemas numéricos para que el estudiante o el investigador pues pueda evidenciar de una manera tácita los conceptos obtenidos después de haber estudiado un determinado tema o después de haber hecho una determinada investigación cuál de estos softwares es mejor bueno eso es algo relativo por ejemplo MATLAB es muy bueno para trabajar con matrices y vectores pero por ejemplo el MATCAD es muy bueno para resolver problemas matemáticos de una manera mucho más intuitiva en fin algunos solucionan mejor determinado tipo de problemas que otros pero en términos generales pues los cuatro son muy parecidos tengo amigos e investigadores pues que utilizan por ejemplo el WOLFIRE en matemática y son muy muy buenos puedes dejarme en los comentarios cuál de estos cuatro softwares te gusta más y el por qué crees que es mejor que el otro pero bueno como en este curso pues nos vamos a enfocar en el MATLAB pues continuamos viendo un poco de la introducción de nuestro software a nivel de programación vamos a ver dónde se ubica MATLAB primero vamos a tener entonces aquí una pirámide donde en el nivel más bajo pues tenemos el lenguaje de programación más básico que son lenguajes de programación de bajo nivel y el más popular de estos lenguajes de programación se conoce como el ensamblador el ensamblador es un lenguaje de programación súper básico que utiliza instrucciones para decirle a la máquina las operaciones a seguir para resolver un algoritmo utilizando el ensamblador por ejemplo que es un lenguaje de bajo nivel por obvias razones es sumamente complicado y sumamente difícil desarrollar aplicaciones en este lenguaje porque debes conocer muy bien el funcionamiento de la máquina del procesamiento el banco de memoria y estos programas generalmente sólo funcionan en las máquinas donde estamos programando si lo vamos a exportar para otro tipo de procesadores pues vamos a tener problemas de migración podemos clasificar los lenguajes de programación de medio nivel como el lenguaje c el c++ o el fortran ya estos lenguajes de programación son un poco más especializados tienen una potencia tremenda y se ubican en un escalón encima del ensamblador ya con estos lenguajes pues podemos hacer aplicaciones mucho más interesantes que están mucho más relacionadas con nuestra vida cotidiana en la ingeniería o en nuestra universidad o vida académica con estos lenguajes de programación de un nivel medio se han hecho centenares de aplicaciones y de softwares que hoy en día utilizamos por ejemplo más la fue inicialmente programado en fortran entonces vemos que es una herramienta realmente poderosa y ya nos permite crear programas de una manera mucho más fácil porque ya el procesador y el ser humano pues pueden hablar un idioma un poco más inteligible es un poco más fácil comunicarse con el procesador o con el computador para que haga lo que nosotros queremos después de esto pues tenemos los lenguajes de alto nivel por ejemplo los más populares tenemos el python o el java a medida que los lenguajes de programación van subiendo en esta pirámide pues se vuelve mucho más fácil de hacer programas quiere decir que resolver un programa en ensamblador es sumamente difícil no en tanto resolver un programa en python o en java pues es mucho más fácil porque son lenguajes de alto nivel que ya tienen un montón de funciones y de procesos internos que nos facilitan mucho la vida y nos evita perder el tiempo en realizar por ejemplo funciones básicas como por ejemplo el producto de matrices encima de estos lenguajes de programación pues tenemos el maldad maldad es un lenguaje de programación interpretado es un lenguaje de altísimo nivel o sea que esto nos indica que maldad es mucho más fácil de aplicarlo de usarlo y es por eso que están utilizados en los centros de investigación y universidades porque a través de maldad realmente nosotros podemos tener un sentimiento y podemos aproximarnos más a lo que estamos estudiando en nuestras carreras e ingenierías a nivel general maldad lo utilizamos para diseñar el proyecto como tal pero al momento de la implementación puede que no sea tan atractivo implementarlo industrialmente o en una aplicación verdadera porque al ser maldad un lenguaje de altísimo nivel pues el procesamiento del algoritmo y de sus funciones se vuelve mucho más lento entonces está la relación que existe entre los lenguajes de alto nivel y de bajo nivel por ejemplo un programa hecho en ensamblador nos va a demandar muchísimo tiempo programándolo porque ya lo dije es mucho más difícil programar en ensamblador pero en contra relación a esto cuando el procesador o la máquina esté rodando aquel algoritmo que hicimos con ensamblador la máquina lo va a rodar súper rápido va a ser mucho más óptimo porque realmente estamos hablando más el lenguaje de la máquina que el lenguaje de nosotros mismos por otro lado un lenguaje de altísimo nivel como MATLAB es un lenguaje que ya utiliza funciones interpretadas y que le va a tomar al procesador mucho más tiempo en procesar pues todas esos códigos y toda esa información que hemos involucrado en nuestro programa para traducirlos al lenguaje de máquina por eso siempre cuando nosotros queremos hacer proyectos de ingeniería nosotros lo que hacemos es elaborar todos los proyectos en MATLAB y una vez estos proyectos nos funcionan correctamente lo que hacemos es simplemente migrarlo hacia otro lenguaje bien sea lo podemos migrar a Python o Java o directamente pasar a lenguaje C o Fortran que ya con estos lenguajes pues es mucho más rápido y mucho más eficiente implementar algoritmos a nivel industrial ¿Qué tipo de aplicaciones son interesantes estudiar en MATLAB? pues MATLAB tiene un montón de herramientas orientadas a muchas ingenierías aquí les voy a mencionar algunas por ejemplo con MATLAB podemos solucionar problemas de control que es bastante típico por ejemplo en control automático educación solucionar este tipo de problemas donde tenemos una especie de controlador un lazo de control podemos tener controles clásicos como avanzados y resolver un algoritmo para controlar aquel proceso con MATLAB también podemos resolver problemas de modelados físicos y químicos nosotros a nivel industrial pues vamos a tener un montón de procesos como por ejemplo esta columna de destilación un reactor también podemos tener procesos mecánicos como motores CNC's o procesos eléctricos como bobinas y condensadores en fin todos esos procesos a nivel ingeniería podemos modelarlos con MATLAB fácilmente con MATLAB también podemos hacer procesamiento de imágenes para aquellas personas que hacen detección de rostros detección de objetos, detección de fallas también puede ser MATLAB tiene un toolbox para capturar y determinar imágenes también es muy utilizado en la optimización de procesos que es una rama muy importante en la ingeniería con la optimización de procesos nosotros podemos encontrar máximos, mínimos, máximos globales, mínimos globales encontrar los puntos óptimos de operación de algún proceso, de algún sistema financiero lo que sea entonces este software es también muy importante para hacer este tipo de cálculos con MATLAB podemos hacer este tipo de gráficos, gráficos en 3D, gráficos en 2D que nos permiten hacer análisis de ingeniería mucho más sofisticados con MATLAB también podemos hacer procesamiento de señales, tomar señales hacerles transformadas de Fourier, analizar filtros podemos analizar un montón de cosas en MATLAB y una de las ramas más populares actualmente son las redes neuronales con MATLAB podemos también diseñar o implementar redes neuronales para realizar inteligencia artificial que a través de estas técnicas podemos abordar un montón de temas que están incluidas en nuestro entorno de ingeniería bueno este curso estará basado en MATLAB 2017A pero si tú tienes una versión antigua a MATLAB o una versión más nueva pues no te preocupes puedes seguir el curso tranquilamente básicamente el cambio de versiones en MATLAB lo que diferencia son la inclusión o la exclusión de algunas funciones específicas y también cambia un poco el modo gráfico a veces pues en versiones más modernas pues se va poniendo el entorno gráfico mucho más bonito pero en términos generales el contenido y la estructura como tal de MATLAB no cambia por eso es que este curso sin importar la versión que uses pues puedes seguirlo tranquilamente en la versión que tengas instalada en tu computadora este es básicamente un rápido vistazo de lo que podemos pretender hacer en MATLAB por eso es importante que sigas el contenido de este curso porque vamos a aprender desde lo más básico hasta cosas un poco más avanzadas para que después puedas llevar todos estos conocimientos a tu campo específico de ingeniería escríbeme en los comentarios para qué utilizarías MATLAB cuál es tu área de ingeniería, qué es lo que te gustaría entender de MATLAB nos vemos en el próximo vídeo puedes seguirme en mis redes sociales suscríbete a mi canal dando clic en mi foto y activando la campana de notificaciones y no te olvides de ver el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!